respondientes a este jueves el día de ayer el partido el partido de la liberación dominicana PLD hizo una denuncia pública en relación a serias debilidades que según este partido presentan las impresoras de la junta central electoral ellos afirmaron que hackearon sí señores que hackearon las impresoras de la junta central electoral en una prueba de transmisión que realizó la junta central electoral y que precisamente técnicos de esta organización pudieron hackear las impresoras multifuncionales de acuerdo con informe del PLD el problema de la impresora persistió de las impresoras más bien persistieron en la segunda prueba del 20 de enero donde uno de los técnicos del PLD pudo imprimir una factura de este en la prueba que se hizo en la escuela república dominicana del distrito nacional así que vamos a escuchar de inmediato las declaraciones que se utilizaron en el proceso tenían encendido el wifi y en modo de configuración abierta lo que permitía que una persona pueda configurarlo e imprimirlo como desee uno de nuestros técnicos pudo configurar uno de las multifuncionalidades e imprimir desde su dispositivo móvil qué quiere decir esto que nuestro propio equipo técnico que participó eso pudo fácilmente hackear la impresora y hasta que él tuvo la voluntad de soltarla no dejó de configurar errores impresora y se lo estamos diciendo porque al final cualquier persona pudiera y que hay que cuidarnos el documento de informe indica que durante la segunda prueba realizada en el recinto realmente yo no sé si fue lo más propio que fuese el mismo PLD que lo hicieran porque que lo hiciera como partido porque o sea eso es como adelantarse a las cosas ellos lo están haciendo de una manera fácil que bien lo pudiesen hacer en otros momentos como el día de las elecciones por ejemplo sin embargo considero que se le debe prestar especial atención tanto el PRM la fuerza del pueblo el PRD y todos los partidos que van a formar parte de estas próximas elecciones porque independientemente de la junta central electoral es un órgano es una institución no gubernamental de manera que es la que debe ser arbitraria a la hora de llevar a cabo elecciones el PLD no sé si está empezando temprano si es una estrategia porque lo hicieron así porque no ponerse de acuerdo con los demás partidos para ver qué tan sensible que tan vulnerable es el sistema no no comprendo entonces para propiciar las garantías la seguridad en las próximas elecciones del 18 de febrero considero que la junta central electoral debería dar una declaración en relación a esta denuncia y que todos los partidos hagan una prueba técnica para mitigar para mitigar cualquier tipo de error cualquier tipo de riesgo que se pudiese presentar así que bueno vamos a ver lo que va a ocurrir pero para que las elecciones sean democráticas todos los partidos involucrados deben de tener confianza en el proceso seguridad en el proceso sea el partido del gobierno o sean los partidos opositores y